pueden ver muchachos aquí andamos a una tienda ahora venimos a visitar aquí estamos en la tienda miren como corren la gente ahí andamos grabando un videito ahora nos tocó descanso salimos temprano del trabajo y pues venimos aquí a esta tienda a hacer un videito y ahí para que ustedes pues más que todo no se aburran de los contenidos que andamos subiendo y que vayan viendo los diferentes vídeos que andamos subiendo así se puede ver aquí en esta tienda que esta tienda es de de ropa de juguetes de distintas cosas y baratos y entonces para que ustedes miran que no es para que no se aburran si estamos subiendo más contenidos y los vamos a seguir subiendo vídeos al modo que ustedes no se aburran al modo que ustedes miran diferentes vídeos que andamos subiendo contenidos y pues sabemos que en este día es un día viernes viernes 5 mes 4 y todos los vídeos que les andamos subiendo son recientes y ahí vamos a estar saludos para todos los escritores para allá para méxico veracruz colima guerrero oaxaca para allá para lo que es el lo que es el estado de jalisco hay mucha gente que no mira de jalisco también de 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 mira mis cosas que conseguí guatemala honduras panamá costa rica venezuela cubano de todos de todos japonés o para allá para china también los chinitos nos miran mucho escríbense escríbense y dejan sus likes y siempre y cuando ahí estamos los vamos a subir contenidos oyeron y saludos a todos aquí en eeuu todos todos de aquí de los estados de todo estados unidos ahí los como quiera les vamos a estar subiendo más contenidos a ustedes ahí para que que ustedes miran diferente ahora andamos en esta tienda y igualmente a ustedes oyeron cuídense y saludos a todos los suscriptores y los que no se han escrito escríbense para que miran el video y más que todo les vamos a subir de trabajo de todo clase de trabajo cherry manzana norasmo pera blueberry de todo oyeron a ustedes y gracias y ahí estamos de Guatemala de Honduras todo es salvador costa rica panamá venezuela uruguay y todo de donde los miran y gracias por ustedes oyeron cuídense cuídense bastante y a ustedes oyeron saludos a todos gracias escríbense y dejan sus like y dejan sus like chau